Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, y les traemos una nueva entrega de Curious Expedition 2 Que por cierto, ¿qué le pasa a la Torre Eiffel? Se está construyendo ahora mismo, ¿no? Será por el año Bueno, pues vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado y hacer más expediciones en el año de Nuestro Señor 1887 Al regresar a París hice saber a los oficiales de la exposición que Malin se quedaría en las islas para seguir con su investigación Vale, mientras tanto yo continúe explorando por mi cuenta, ¿quién sabe qué maravillas habría que descubrir? Vale, la ciudad rebasaba emoción, Academia Tashi, Laboratorios Luz, estaba buscando exploradores que consiguieran la mayor cantidad posible de conchas marinas Quedan 6 días Competición de asociaciones Venderemos conchas marinas, devuelve la mayoría de conchas marinas a París para ganar Continuar, bueno pues, muy bien Vi como se acercaba un rostro conocido, el comerciante de equipamiento, llevaba un objeto peludo de lo más peculiar Tengo algo para ti Lo que llevaba en sus manos no era un objeto, era un cerdito Al percatarse mi sorpresa, el comerciante me puso con cuidado el cerdito en mi regazo Toma, coge este cerdo La criatura era un cerdo trufero que el comerciante compró para poder obtener los codiciados hongos Encontró algunos, pero también encontró la forma de comerse su suministro Pero no dejes que esta bestia inmunda se acerque a tu suministro de trufas Ahora querían que esquetárselo a otra persona Quédatelo, cómetelo, véndelo, no me importa lo que le pase No lo podemos comer nada más empezar la expedición, ¿no? ¿O qué? Vale, me lo llevo, tío Adoptar esta pequeña bola de pelo Que no paraba de mirarme con su mirada entusiasmada Este cerdito podría valer su peso en oro Laboratorios Lux, ¿por qué sale aquí como una copa? Vamos a entrar quizá aquí Saludé a Edibot con entusiasmo al entrar a la sala principal de los Laboratorios Lux Él, o más bien esa máquina, en respuesta se limitó a suspirar Unirse a la competición Vale, pues... De acuerdo Nos unimos Vendremos conchas marinas Aunque quieres ayudar a las asociaciones de exploradores en sus competiciones especiales ¿No? Maravilloso Pero primero ponte al día con la normativa Para poder participar tendremos que almacenar los datos de tu cuenta en nuestros servidores Eeeeh... ¿Pero esto es una cosa del juego o esto es otra cosa...? Pues creo que estos son desafíos aparte del juego Nada de trampa Guardaremos la estadística de tu progreso para comprobar que todo el mundo está jugando limpio Eeeeh... No, esto creo que no lo voy a hacer No No, 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 no Esto... Creo que es una cosa aparte del juego Pensaba que era algo del juego Nada Mejorar equipamiento Puedo mejorar el bastón Vale Mejorar Te cuesta 5 tickets O el cuchillo Vamos a mejorarlo para que pegue buena estoña Hemorragia 7 Y 10 de hemorragia, sí Eeeeh... Mira como mejoran el cuchillo Lo puedo mejorar otra vez Bueno, creo que ya está, ¿no? Lo mejoramos un poquito más Bueno, ya está Adiós Vale, vamos a entrar quizá Aquí Curar dolencia Vamos a curarle quizá A este caballero La acorofobia ¿De acuerdo? Ya se la hemos curado Ole con ole, ría ría pita Y ya está Bien Pues ya A ver que podemos comprar Pero con 3 tickets Creo que poca cosa De hecho, esto ya no lo podemos comprar Bueno, vámonos de aquí Bueno, espérate A ver, ¿puedo comprar esto? No puedo Vale Bueno, pues Vámonos de aquí Y ya quizá seleccionar expedición La pirámide sellada La pirámide de oro La orquídea arcoiris Pero esto creo que es de la historia ¿No? Cuanta más cosas traigas Más fama obtendrás Vale, quizá esto Que es facilito ¿Vale? Para comenzar Creo que está bien Pues quizá ahora vamos a ir Con los laboratorios Lux ¿Vale? También para ganar Un poquito de reputación con ello Como era costumbre Fui al bar la noche Antes de que partía la expedición Este tío siempre está de cerveza Llevaba ya un tiempo En la taberna Había tomado una buena cantidad De licor francés Cuando una persona desconocida Se acercó a mí Me llamo Shabana Maneschau Notaba que había bebido demasiado Y me desafió en voz alta Para que demostrara Que sabía beber El hombre se presentó Y dando un golpe Colocó una botella Y dos copas sobre la mesa Enséñame Que sabes hacer Con los ojos brillantes Por la emoción Apostó a que no era capaz De beber una sola copa De esa botella de alcohol Sin inmutarse Ni la etiqueta Y vi que era casi alcohol puro Esto está hecho A ver Ahí dos daditos rojos Los tenemos Bien pues Me doy la primera copa Sin pensarlo Me quemaba la garganta Como si la tuviera en llamas Pero conseguí sonreír No hacer ningún ruido El hombre se asombró Pero comenzó a reír Presupuesto más 5 Sabe como a fuego No ha pagado como un dinero Por la Una especie como de apuesta ¿No? Ah puedo hacerlo otra vez 1-6 1-6 2-6 3-6 Creo que podemos perder dinero ¿Vale? Me doy otra copa Y recitar un soneto De Chespi sin equivocarme Creo que podemos lograrlo Porque son cuatro dados Que tienen caras azules ¿Vale? Y 2-6 3-6 En dos de ellos Venga otra más Viva el vino Ahí Lo conseguimos Vale Más dinerillo ¿no? Estaba mareado y tambaleándome Pero mi profesor de la escuela Se habría sentido orgulloso de mí Presupuesto más 15 Con dificultad Pero sin cometer errores Recité el soneto 154 de memoria Vale Ya estoy Estoy ya Más que que para allá Mi cabeza no paraba Dar vueltas Con una sonrisa amable El hombre me llenó la copa Sin preguntar Y propuso una última apuesta Que me la bebiera Y caminara en línea recta Ah pero esto si se puede hacer Esto Vamos Esto es más fácil que lo anterior Puedo hacer lo que sea Madre mía Voy a salir de aquí a cuatro patas Tira Vale Han salido creo que cuatro dados verdes O tres No se como Como una cuba Viva el vino Y las mujeres Porque son un regalo del señor Presupuesto más 30 Fama más 10 Por ser un borracho Me dan fama tío El juego aquí da muy malos valores ¿Vale? Estoy de broma No se como pero lo conseguí Su mandíbula Se abrió de sorpresa Y pagó a regañadientes Casi no recuerdo haberle agradecido Su honradez Mientras me deslizaba lentamente Por mi asiento A por la gloria Como una cuba Se puede viajar con sobrecarga Pero es extremadamente agotador Esto lo sabemos Si tienes sobrecarga Pierdes un montón de cordura Por das tres pasos ¿Vale? Por das un paso o dos Se te van Un montón de cordura Acercame al lugar de mi expedición Un pequeño navío de abastecimiento Se paró al lado Me preguntaba Que me tenía preparado Laboratorio Slug Polvo cegador Vale A ver Estamos forrados macho Pues quizá compras todas las latas Compras todo el whisky Bueno De hecho Tan caro es esto Vale Pues no nos vamos a subir la parra ¿De acuerdo? A ver Vamos a comprar dos cositas de estas Un botiquín Cuenta por si nos encontramos con nativos Y... A los veinticinco No sé si he comprado una pala Pero ya es que no me cabe aquí Vale Quince Más laticas, ¿no? Y... Ya está Vale Pues justo Trato Madre mía Estamos forrados Una vez elegí las provisiones Pensé en si debía hacer algo más Antes de llegar a la isla Pues... Comenzar expedición Bien A través de un ingenioso truco Laboratorio Slug Había descubierto el lugar En el que crecía La famosa orquídea arcoiris Hay que encontrar esto Esta flor tan rara Tenía fama de estar protegida Por bestias feroces Que la defenderían Sin piedad Tendría que mantener la guardia Si quería que llegara ilesa A mi navío Vale Pues... Llegamos a la isla Aquí un lobillo Mira el cerdito, tío Permanece el inventario Tras la expedición Ligero Estos objetos no se pueden intercambiar Ni tirar Se recargan 40 días Uy No sé yo si lo de que se recarga Es que me come algo de... Del inventario, ¿vale? Aquí... Mira, estos están como durmiendo, ¿no? Pues... Vamos a... Vamos a acercarnos No se mueve, ¿no? Juby el cerdo trufero Pueden mandar a Juby A que busque artículos En las casillas colindantes Los objetos que encuentre Dependerán del tipo de casillas Ah, esa es la recarga Vale Vamos a pasar Porque es que... El atacarle Nos quita... Bueno Aquí no hay reputación ahora mismo Vale Bueno, vamos a pasar Un par de largo Y ya está Vamos a combatir ¿Esto qué es? Guardianes de la orquídea ¿Guardianes de la orquídea? Vamos a atacarlo, tío Pues no Es como un lobo, ¿no? A ver Tiramos los dados Quita esta mierda Quita quizá esto Bueno Duplicar dado Bueno, sí Y ahora duplica Este y este A ver Ponerlo al hepatí Y ahora ataco 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 Ya está casi muerto Fin del turno Ahora atacará Ay, me ha quitado 15 Ay, al perrico Aguanta perrico A ver Pues quizá tirar otra vez Para ver si me salen las de cura ¿Vale? Aquí tenemos una de curación Vale, vamos a curar Quizá A esta señorita Vulnerable para ti Si vas a por el perro Te contraatacará Si vas a por el dueño Perdón Bloqueo Espérate Duplicar dado Vale Y duplica El bloquear Y la hemorragia Vale Vas a bloquear Que es un 44 De escudo Que locura Y hemorragia Para ti 17 Gana un poquito más de cordura No tendré que atacar Y ya se ha muerto el bicho Taqué los cuerpos De los caídos Ah, pero el paja Me pone un menos uno Traumatología ¿Esto qué es? Taquear Carne Y la piel Bueno Pero me han puesto un menos uno Pero aquí no hay nada ¿Vale? Ahora voy a ascenderte a ti Para que no te pierdes de aquí Ascender El muerto este es muy bueno Tío Es muy bueno Capacidad ¿Esto qué es? Siempre mejorando Ya ves tú Tío Un esqueleto aquí Siempre mejorando A ver Ah, mira Por aquí Pero también podría tirar por aquí Aunque por aquí No hay mucho espacio Mira, aquí tenemos un isleño Pues quizá tirar por aquí ¿Vale? A ver, tira por aquí Vale Seguimos avanzando 22 de cordura Ya que se va ahí De gratis Vale Acercarse al santuario El aire era cálido El suelo temblaba De vez en cuando Había claros signos De actividad volcánica Vale Podemos irnos ya Un esqueleto con miedo Tío Vamos a entrar Dentro había una pequeña cámara sombría Había un largo pasillo Conducía a la sala Del altar Que habían hasta delante Tenía que tener cuidado Con las trampas de allí Vale Esto está hecho Creo yo, ¿no? Busquemos secretos Hostia Estaba a punto de salir No me han dado la bonificación Vale Oculta todo un escombro Una pequeña pieza de botín Es que Joyas Bueno Al bote Vamos a entrar en la cámara del altar Y ver si me interesa coger lo que hay Porque es que a veces A veces puedes coger cosas Que sean súper negativas Que afectan al mapa Por ejemplo Que se abre un agujero Y se empieza a tragarse Trozos del mapa Con lo cual te toca a ti Y te caes por el agujero ¿Vale? A ver Símbolo grabado Deventa unos volcanes Emergiendo de la tierra Si alguien osaba Saquear el tesoro Nos piramos de aquí No interesa, tío No, no, no 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 me interesa, tío Aquí tenemos unos isleños Vamos a hablar con ellos Condado La cordura está Más acá que para allá A ver Mira, están cantando Los isleños comenzaron a entonar Unos cánticos extraños Sus sonrisas indicaban Que estaban esperando A que nos uniéramos a ellos Bueno Pues ¿Quién puede cantar? Cantaré yo Vale, con un dado es suficiente 1-6, 1-6 2-6, 3-6 Con mala suerte Si no sale ninguno Vale Bien Canté y di la talla Al poco tiempo Todo el grupo Estaba cantando y bailando Una forma genial De hacer amigos Más uno Perfecto Vamos a darle quizá un regalo Para subir un poquito Porque antes teníamos Menos uno Vale A ver Quizá las cuentas estas Bueno Postrato Como anticipaba Aquí no va a tener Más encuentros con ellos Le ofrecí un regalo Lo aceptaron con gusto Con gestos sorprendidos Y amables Tenemos un más tres Vale Siempre es bueno Que esto sea positivo Porque si es muy negativo Con que te encuentres Uno de estos Te ataca Ir por aquí O encontrarnos Con esta gente Quizás subir Vale Vamos a tomar Un whisky Corduro a 40 Las latas quizás Vale Vale Esta noche me arrepentiré Que no hombre Que no A ver que encontramos Tío Ahí los cuervos A ver Acercarse A los manantiales Creo que aquí podemos descansar Para recuperar corduras Ya tenemos 8 Vale Nuestra expedición Se detuvo en unos mananteles De agua caliente El agua sabía a sal Parecida a las aguas termales Subterráneas Es espléndido Descansar Llegué a la conclusión De que si era buena Una buena idea Descansar allí Era una noche negra Como el carbón Cuando me senté Y observé el fuego Clorina Boswell No paraba de dar vueltas Alrededor del campamento Y con un semblante Preocupado Que le pasaba Cuando me acerqué a ella Se giró con un sobresalto Y me miró Una mirada aterrorizada Decía que había algo Acechando nuestro campamento Esperando el mejor momento Para atacar Hoy es eso Me pidió que tirásemos Toda la carne cruda Que llevábamos O si no a la bestia Que nos acechaba Que vería traída Por su olor No tenemos mucha carne Vamos a tirarla Ya está Vale Esto es para que no se me enfade La tía Ha aumentado la lealtad Pues vale Dormí Por uno Aumenta la lealtad Descansamos Descansamos Un poquito más Estaba curativa Había limpiado Tanto mi cuerpo Como mi alma El delicado arroyo Se mezclaba Con la superficie Vibrante del agua Vamos a descansar Un poco más Tío En algún lugar A lo lejos Oía tambores Sonaba como Una marcha fúnebre Buen ritmo O sea Se oye como Una marcha fúnebre Y este dice Que buen ritmo Tío Venga Dormí Creo que no pasa nada Vale Ahí A roncar Perfecto Y tenemos 88 Vámonos de aquí Y ya pues ver Si tirar Uy Y aquí tenemos un animal Que no vamos a atacar Mira por aquí quizá Es que por aquí Puede que haya poblados Pero claro No se seguir para arriba O tirar para acá Bueno siempre puedo tirar por aquí Y luego aquí volver a descansar Vale Y recuperamos algo de cordura A ver vamos a Aunque parece que por aquí No Ah mira si puedo llegar Vale tira para acá A ver que hay Hay los cuervos A ver Acercarse al viejo campamento Aunque se ve como niebla ¿No? Acercar los restos De un viejo campamento Parecía que le había erigido Una expedición fallida Tiene la sensación De que lo que hubiera causado Este destrozo Podría seguir al acecho Deberíamos irnos En cuanto podamos Dos azules Ah no Un verde Y la bonificación Son los azules Vale Los verdes los tenemos Vale Vamos a intentarlo Joder que no ha salido nada Esto Que mala suerte Por Dios Pues no se habrá que luchar A pesar del mal presagio Decidí hacer una inspección En profundidad Por desgracia El ruido trajo Una muy mala compañía Ah pero un bicho Es una hiena Lo único malo Es que el matarla Creo que nos va a bajar La reputación Con los nativos Pero bueno A ver pues Quita esto Quita quizá la cura Porque tenemos toda la vida Vale Y Y ya está Tira estos Vale Vulnerable Pa' ti Ay ho Ay ho La hemorragia Y esto Pa' ti Hemorragia Que pone 17 Pues ya está muerto Bloquear Bloqueamos con 19 Y a este bicho Pues ha muerto Fin del turno Bloqueamos Y se acuesta Aquí están los cadáveres Ven nos baja uno Tío Traumatología Saquear Bueno Piel de hiena La carne Un colmillo Lo cogemos todo Pues Vale Sigamos subiendo Tranquilo Porque luego por aquí Podemos bajar aquí Y descansar Vale Acercarse al puesto De exploradores A ver que hay aquí Los hileños De esta región Habían preparado Una pequeña morada Que usaban como lugar De descanso Para sus mejores exploradores Y gira los exploradores Un explorador Dio un paso al frente Para comprar el camino A cambio de una pequeña compensación No puedo darle a No hay trato Cancelar No, no, no No quiero No Vámonos aquí La cordura Vaya casi por 15 10 Vale ¿Esto qué es? La figura de piedra A ver que hay aquí Nos aproximamos A una estatua hecha de piedra Que tenía mirada perdida En el horizonte Como si buscase a su tribu 1-6 1-6 2-6 3-6 Con un solo dado suficiente Así que creo que lo conseguiremos Madre de Dios Pero que mala suerte No puedo entender absolutamente nada De los símbolos grabados En la estatua que señalaba Pero estaba claro Que apuntaba hacia un lugar lejano Quizá donde tenemos que ir ¿Vale? Ah, es ahí donde tengo que ir Vamos a bajar Y era aquí donde podía descansar ¿No? A ver, quizá Esto nos da algo de cordura Tenemos que tener un cocinero Que sepa como A ver, pues quizá Comenos la carne Y quizá latas ¿Vale? A ver Vamos a intentar volver aquí Creo que aquí era para descansar ¿No? Sí Y aquí recuperaremos cordura gratis Cuando se tiene hambre No está mal ¡Ahí los cuervos! Vale, vamos a dormir aquí un ratito Era hora de un ascenso Para este tío Descansar Vía Florina Boswell Mirando la hoguera Mostraba un inquietante anhelo en sus ojos Piromanía Ha pillado una mierda tío Se quedó despierta hasta tarde Murmurando algo en voz baja Ha pillado ahí un defecto Bueno, vamos a descansar Ya está Bien El agua de las manantiales curaban hasta las afecciones más leves Me he dormido encima de una piedra Descansemos Cuando acabé mi rutina nocturna Regresé a la fogate Y me topé con Florina Boswell Observando el horizonte Le pregunté si le pasaba algo Echaba de menos París Sus calles alegres Y el aroma café Y sus croissanes calientes Pero lo que más echaba de menos Era su querido café de lapex Le dije que regresaríamos pronto Ah, el café de lapex El café de la paz, ¿no? Vale Menos más que no ha pasado nada negativo Yo es que he pedido descansar aquí Porque recupero cordura Sin bajar esto, ¿vale? Y ya nos vamos Vamos a ver Adiós Vamos quizá a esta interrogación Y luego quizá hablas con estos isleños, ¿vale? Vale, a ver Acercar una figura de piedra Ah, mira, señala Me tropeé con otra de aquellas tatuas Que señalaban un lugar Que a veces tiene más claro Que me estaban guiando hacia algún sitio Vamos esta vez A conseguirlo, ¿vale? Pero la leche Habéis visto que ha salido el azul Y luego un dado lo ha golpeado Y... Jejeje Vale, se ve que... Vale Se... Ya... Lo que creo que hasta que no se haga bien la tirada No me va a señalar el sitio al que tengo que ir De acuerdo De acuerdo Así que pues Vamos a entrar aquí Y ya está ¿Vale? Nada más que tenemos cordura de sobra A ver si esta vez sale bien la tirada, coño ¿Vale? A ver Esta vez Joder Ah, es la última de aquellas estatuas Ojetes calor Es la última Bajo sus pies había un montón de tesoro Coger la ofrenda Dejar la ofrenda en su sitio Porque quise hacer esto Una recompensa para aquellos que descifraran el secreto de las estatuas Coger la ofrenda, tío ¿Vale? Coño Armento de piedra Bueno, mira Un broche de esmeralda Armadura de 25 Antorcha Canto de ave Y ya aquí No tenemos espacio Aunque puedo tirar algo ¿Vale? ¿Pero qué? Quizá las antorchas ¿Vale? Ala Dice que parece que nos seguían Estuvimos un buen rato analizando la estatua Impresionados por su gran cantidad de detalles Pese a la dureza de su material Realmente impresionante A medida que salimos Empecé a percibir olor a humo Al girarme vi un gran fuego tras nosotros Su voz centellaba Los ojos brillantes De Florina Boswell Se ha puesto a que más cosas ¡Me cago en la leche! ¡Qué luz tan gloriosa! ¡Tu puta madre! Vale, sobrecarga Bueno, pues Eh... Hay que tirar algo, ¿vale? Pero... Desmayarse y viajar seis casillas al azar Bueno, esto vamos a gastarlo Ya lo hemos quitado una cosita Y ahora quizá otra que nos sobra Pero... Parece que contiene una pista Es una ubicación de un lugar seguro cercano Tengo que tirar algo en serio, tío Really nigga Esto no puedo tirarlo, ¿no? No puedo tirar nada aquí No me deja tirar nada Ah, mira Me ha dicho... Ah, mira Aquí está el sitio Este es el sitio Llegar allí, pues Andando Mira Aquí fuego El fuego se irá pegando De un sitio a otro Vale, creo que aquí ya hemos hecho la misión ¡Ay, mira! Podemos hacer... ¡Ay! Espera, espera Fuego Las casillas que están ardiendo Causarán daño si las atraviesa Además De un costo enorme de cordura El fuego se propagará A las casillas colindantes Que puedan arder Antes de extinguirse Evítalo todo a costa Vale, vamos a intentar Primero ir a por aquí Vamos a tomarnos aquí un huiscazo Está una larga noche Deceso y colgorio volví en mí No recordaba nada de la noche anterior Ni sabía dónde me encontraba Vale, vamos a ir Primero aquí Para coger las... Las... Uy, esto está... Uy, 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 uy Baja la azul y la cordura Uy, 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 uy Claro, ahora Evento de cordura Vale, al final Oh, coño, el fuego Pero el fuego Yo he entendido que se extinguía Justo antes de dormir Me vi como Florina Boswell estaba jugando Con alguna cerilla Tenía un brillo extraño En la mirada No me la líen más Me desperté en mitad de la noche El campamento estaba ardiendo Los arbustos que nos rodeaban Estaban ardiendo Y Boswell estaba ahí Disfrutando de lo lindo Cuanta fogosidad Esperemos que esto se apague Vale, a ver Eh... Las latas Y esto por coger Las cosicas estas Que hay como dos, ¿no? Ahora intentaremos Atravesar el fuego, ¿vale? De pronto lo vimos rodado Por un enjambre de decenas O cientos de criaturas voladoras Pequeñas y resplandecientes Como hacen para brillar así Al principio creía Que eran meros insectos Pero cuando les dio la luz Pude ver que en realidad Eran pequeñas personitas aladas Aunque eran unas criaturas maravillosas Nos daba igual de molestas Ya que su enjambre Se dedicó a tratar De agarrar o arrancar Cualquier objeto Que estuviera un poco suelto No hicieron daño a nadie Pero cuando el enjambre se fue Nos dimos cuenta De que se habían llevado Varios objetos Joder ¿Por dónde de verdad Las hadas De las que tanto hablaban Las leyendas Nos quitan cordura Piel y latas de comida ¿Me podía explicar Alguien que acababa de ocurrir? La hemos cogido, ¿no? Ahora lo malo Es que parece ser Que atravesar esto Nos quita cordura, ¿vale? Yo he entendido Que esto se apagaba Con el tiempo A ver, aún así Vamos a llenar un montón Nuestra cordura Porque nos va a hacer falta ¿De acuerdo? Ya no puedo más Porque es 30 o menos Y ya Un whiscazo, ¿no? Imagino que viajaré por aquí ¿Vale? A ver Whiscazo Viva el vino A ver ¿Dónde me has dejado? Vale Pues ya, mira Llegamos aquí Aunque atravesamos el fuego ¿Vale? Pero bueno Ay, 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 ay Baja la cordura Uy, el puto fuego Me la ha liado la tía esta Me cago en la leche Bien Ya está Vamos a acercarnos aquí Creo que aquí está La orquídea arco iris ¿Vale? La que acababa Bajo la luz del crepúsculo Una imagen perfecta De paz y belleza Era aquí Donde encontraría La famosa orquídea arco iris Coger la orquídea Ya para qué vamos a descansar Coger la orquídea Que es lo que nos pedían Bueno, vamos a descansar un poquito ¿Vale? No creo que pase nada Bueno, que no te acerques al fuego ¿Vale? Colina Foswell Se acercó con un semblante muy serio Le movía con inquietud Y no paraba de mover los pies De repente fijó la mirada En Jevilisa Ninis Y confesó que estaba enamorada de ella Te amo Pero me cago en la leche Parecía que Ninis Hubiese visto a un ángel pasar Relación amorosa Pude ver cómo se le iba formando Una sonrisa en el rostro Decidí dejarlas a solas Y me cago en la leche Que hay una relación en el grupo De dos mujeres En estos años, tío De 1800 y pico Bueno Lloro ya con esto Ya cogido Creo que ya Creo que acaba la expedición Pero bueno Vamos a coger la orquídea Escabe con cuidado Al reloj de la orquídea Conservando algo de tierra Para mantenerla con vida Con delicadeza la coloqué En una caja Para el camino de vuelta a casa Lo que está claro es que Lo de la piromanía Solo vamos a quitar a esta tía De inmediato ¿Vale? Porque es que se La que me ha liado En 30 segundos Descansar, marcharse Hay que llegar hasta el navío Pues descansar un poco más ¿Vale? A ver qué pasa con estas dos Mientras me miraba Mientras me tomaba Un descanso bien merecido Florina Falswell Se acercó a mí Con un pequeño regalo Era una flor rara De encontrar Muy bella Y con un gran valor científico Gracias El bonito gesto me conmovió No sabía Si me lo había ofrecido Como gesto de amistad O para añadirla A nuestra colección Pero había sido Un bonito gesto En cualquier caso Ya para tener Toda la cordura posible ¿El fuego se ha apagado Todo esto? ¿Se ha apagado ya el fuego? Hay que volver al navío Pensaba que la misión Acababa ya, ¿vale? Vale, vámonos de aquí Mientras preparábamos Nuestro saco de dormir Me percaté de que Las verdes arbustos Que rodeaban nuestro campamento Me resultaban familiares He visto este arbusto En algún sitio Me acerqué Y pude reconocer la hoja Era una planta de coca Conocía sus efectos estimulantes Y cogí todas las que pude Antes de irnos A dormir esa noche Pero que yo no quiero dormir más ¿Te da dormir sin querer? Vale, vale, vale Vamos a cancelar Ya está, ya está Ya hemos dormido mucho A ver Marchando Vale, vámonos Pues yo pensaba que era esto, tío Entonces lo que voy a hacer Es volver al navío Bueno, pues Menos mal que el fuego ya se apagó Vamos quizás hasta aquí Vale Por aquí podemos descansar Aunque tenemos cordura Creo que de sobra Para regresar al navío Vale Lo que tenemos es que esta tía Me la lie, tío Con el fuego A ver Puedes descansar Puedes descansar Bien Vamos a ir bajando De acuerdo Y esto Vamos a ir bajando Lo bueno es que el fuego Se va a ir extendiendo Pero ya nosotros Vamos a ir bajando Para ir llegando hasta el barco Vale Evento inesperado Se acercan isleños Nos van a echar la bronca Porque le estamos quemando aquí Todas las tierras, vale Me encontré con un pequeño grupo De isleños en la selva Me saludaron formalmente Con un pequeño gesto Con la mano Aproveché la oportunidad Y les pregunté Si tenía alguna información Que pudiese ser útil Al principio no se fiaban De compartir su información Conmigo Sin embargo Tras intentar convencerlos Accedieron a hacer negocio Y a indicarnos el camino Hacia un sitio cercano Donde podríamos encontrar Objetos de valor Me interesa hacer esto A ver Les puedo ofrecer alguna cosa Queréis pollo, tío Y al poner el pollo Baja esto un poquito La hoja de coca Da cordura Quizá darle esto, tío Vale, trato A ver Nos van a decir Donde podemos encontrar No, pero yo ahí no voy a ir Creo yo Yo creo que ya me piro No voy a No voy a tentar la suerte No voy a tentar Que por cierto Ah, el barco está aquí Bueno, pues Ah, bueno, pues Bueno, pues Quizá podríamos hacerlo Vale Tenemos objetos Que luego nos dan cordura Sí, bueno Como tenemos que ir bajando Mira, el fuego va avanzando Madre mía Boswell la que me lías, tío Estás como una cabra Chiquilla Y aquí tenemos una interrogación Pero ya pasamos de largo Como estamos andando Ya no Mira, más mariposilla Vamos a acercarnos a ella Vale Mira, aquí perdemos algo de cordura Vamos a comernos esto La coca Aunque pone que sale mal Vale O sea, que hay que tener mucho cuidado Con eso La radiante y la vélula Rara de Bacher Nos la quedamos Y Y sube un poco la cordura Y un poquito más Y ya vente aquí Uy, tenemos cordura Uy, tenemos cordura negativa A ver, pues Que me busque algo de interés El cerdito Limón 2 Vale Bien, da cordura, tío Menos mal La cordura la tenemos bajo mínimos Esperemos, a ver Tenemos la coca Bien, hemos encontrado algo Los restos lo que parecía Un viejo barco De la marina británica No podía parar de preguntarme Cómo he llegado hasta allí Vamos a entrar quizá aquí Y ver Ojalá que haya aquí Cositas interesantes Vale A ver, voy a Buscar por mi cuenta Bueno, pues que busque El esqueleto, vale Hace dos verdes Pero tenemos aquí bastante Encuentra cositas interesantes No me ha salido nada, macho Joder Madre mía Nos separamos para buscar Y trae un momento Hoy un grito Corrí en su ayuda Y descubrí que Michelle Bacher Se había caído por el suelo De la cubierta del barco Vale Ha pillado un equince de tobillo Perfecto Me faltaba a mí ahora Ah, y por supuesto Esta tía ya está quemando aquí Lo que sea Vale Bueno, vamos a intentar bajar Eh Ya por suerte estamos aquí A ver Vamos a tomar la coca Buf Menos mal Suficiente para llegar al barco Vámonos de aquí Vámonos Que hay fuego Vámonos Que el fuego se acerca Tíos Me cago en la leche Con la niebla misteriosa La niebla misteriosa Cada vez está más cerca Sí, sí, ya estamos aquí Vámonos Joder, que justo ha ido todo Me cago en la leche Y evidentemente Como estoy diciendo Le vamos a curar a esta tía La piromanía Pero lo primero de todo ¿Vale? Volver con la gloria a casa Aquí ni nada Volver a la expedición Vámonos de aquí ya Que me cago en la leche Mi trabajo había concluido Recordé las grandes cosas Que le dejábamos atrás En estas tierras malditas Mira, matiz de salud Experiencia 5 Ven el mapa Se ve el fuego, tío Mira Boswell La que me lía ¿Vale? Ya por aquí que esto se apagó Vale Pues ya estamos Continúa Madre mía Con el fuego Mira, subimos de rango Con esta gente ¿Vale? Esto es lo que nos ha sobrado Los tesoros que he traído Que también he traído tesoros ¿Vale? Mira cuántas cosas Bien, tío Bien Bueno Creo que este equipo Es bueno, ¿eh? Aunque esta Como digo Que quitarle la piromanía En cuanto podamos Nuevo desbloqueo Limonada fresca Una limonada agridulce Un manjar delicioso Y perfeccionado Por los laboratorios Lux Vale Yo es que lo que no sabía Es que la piromanía Era tan mala Por Dios Astucia Evita volver a tirar Algunos dados Durante el combate Evita que las plantas Aguifón Causen daño Pues creo que esto Porque poder volver a tirar dados Creo que no tiene precio Vale Bueno, pues ya está Fui a buscar a Malin Cuando volví Pero me sorprendió De saber que no la habían Vuelto a ver Desde que la dejé En la puerta De los palicaos Dejé alguna indicación Al lugaraño Para que estuvieran pendientes De cualquier rumor Sobre su paradero Mientras tanto Quizá pudieran contarla Por las islas Vale Pues ya está Hemos hecho una expedición Y de hecho Quizá voy a hacer ya Lo de curarle la piromanía Lo hago ya directamente Vamos a hacerlo ya Para que no se molví Lo primero de todo ¿Vale? Piromanía, sí Quítale esta mierda Pero ya Vale Vamos a dejar aquí El episodio ¿Vale? Nos marchamos Bien, aquí vamos a dejar El episodio Con este video Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Y pueden dar al video Me gusta Quiero apoyar este canal Pues se pueden suscribir Que que participamos Yo un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos Puto fuego Cojones